Como la lluvia torrencia de octubre mío La verdad es que siempre yo pensé en las cosas que sí podía hacer porque para mí no tenía tanto sentido pensar en lo que no podía hacer Fui a la cancha, a ver los partidos no se dice, a sentir el partido es fúselia Yo, ¿sabés qué? Trato de normalizar en ese sentido y hablar siempre de ver, ¿viste? Porque ver no es solamente mirar, ver el partido para mí es compartir una juntada con amigos, ir a la cancha, saltar, festejar los goles, yo lo escucho por la radio, entonces me doy cuenta que hay medio como peligro de gol y cuando está llegando la pelota al área me gusta apagar la radio entonces dejarme llevar por lo que va a venir ¡Dale, pegale, pegale! ¡Uh, la tiró afuera! ¡Uh, qué golazo! y entonces todo eso me llega y disfruto Lo que sí había era el desarrollo de los otros cuatro sentidos que supongo que te pintó un mundo muy intenso en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el asado, el asado te pone más feliz, el olor asado cuando sentís la brasa, llegás a un lugar y sentís la parrilla, te vas ahí al lado del humo y no sé, yo siento que soy un poco más feliz, no sé por qué Hace mucho tiempo que era entrevistada a Nahuel Penzi, porque tiene un talento descomunal Descomunal, es muy joven, digo mucho tiempo, pero tenés 33 nada más, ¿no? Sí, sí, ¿cómo estás? Muy joven, ¿cómo estás vos? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Para mí también, y sobre todo cuando me enteré que vos sos músico desde casi que naciste Desde que nací, músico de la cuna, mis padres son los dos músicos y bueno, imagínate, me crié escuchando canciones, melodías Mi mamá me contaba una historia que cuando me tenía la panza ella ponía su panza en un piano y tocaba teclas para que yo escuchara las vibraciones, ¿no? Sí Todo lo que ella se imaginaba, como diciendo, bueno, vamos a transmitirle la música desde antes de que nazca Y bueno, la verdad que fue hermoso, hermoso todo lo que generó la música en mi familia, en mí obviamente Y bueno, aprendí mucho también Todo esto que vamos a contar va a mostrar cómo él escribe canciones inigualables Cómo es nominado para el Grammy, premios Gardel, telonero de Ricky Martin Tiene una historia en muy poco tiempo, muy prolífica Y que tiene que ver con esto de que la música es uno de sus sentidos casi, ¿o no? Sí, ni hablar, la música es una brújula, ¿viste? Es un respirar, es un agradecimiento también, es una forma de poder decir cosas, ¿viste? Tus papás tenían una banda de rock Exactamente, sí, desde muy chiquitos Y bueno, la banda pasó por muchos momentos Y vos sabés qué, hace poquito tiempo, es como que cerró el cuento Porque mis viejos grabaron su primer disco, recién ahora Ahora Hace dos años ¿Será gracias a vos? ¿Y tu fama? Bueno, a ver, no sé si mi fama, pero yo también contribuí Ayudé a conseguir el estudio y ayudarlos a producir la música Ellos, bueno, confían en su hijo Y bueno, ahí estuve, pero más que produciendo, emocionándome Porque yo no podía creer que podía hacer algo para cumplirles el sueño a mis viejos Y lo cumplieron Y lo cumplieron, lo cumplieron Los que quieran pueden encontrar en Spotify La banda se llama El Círculo Rock ¿Hicieron rock? Sí, sí, rock Canciones de ellos, algunos covers Increíble, una emoción tremenda, imagínate Nahuel estudió, no estudió en realidad Empezó a tocar el bajo El abuelo le regaló un bajo Después guitarra Y siempre cantó Sin embargo, cuando decidió cantar, no cantó rock ¿Qué pasó? ¿No te gustaba la música de tus viejos? Me gustaba, pero me parece que pasó algo con la música folclórica La música popular La descubrí por la radio Yo soy muy fanático de la radio Y siempre fue como mi compañera, ¿no? Escuchaba las noticias ¿Y escuchabas folclore? Y ahí empecé a escuchar folclore Mis viejos nada que ver con el folclore Cuando yo les aparecí con las primeras ambas o canciones Ellos me decían Pero mira, ¿dónde lo escuchaste? Me decían Y bueno, ahí fue que aprendí Bueno, me llevó la guitarra Fue como toda una cosa hermosa Y bueno, hasta el día de hoy El folclore me acompaña Me llegó significa que también te la regalaron, ¿no? Sí, sí Esa guitarra, vos sabés que me la regalaron para el día del niño Cuando yo tenía 10 años Me la regalaron entre una familia de Quilmes Que eran amigos de mis viejos Ellos sabían que yo tocaba la guitarra Entonces, bueno, me quisieron dar una Y la verdad que la conservo Pero lo que te gustaba era tocar el bajo, Nahuel El bajo era como lo primero que apareció Y vos sabés que la guitarra en realidad me llegó Por una desgracia Que después la terminé agradeciendo Que fue que me robaron el bajo Cuando yo tenía 8 o 9 años Yo no estaba en casa Y un día nos llamaron Para decir que, bueno, que habían entrado Y bueno, llegamos y no estaba el bajo Así que fue una tristeza terrible Y tenía que llenar ese vacío con la guitarra Pasaste por todo Porque lo primero que tocaste fueron teclados, creo Sí, sí, sí Siempre curioso yo, viste Cuando escuchaba un instrumento Quería ver de qué se trataba Entonces, bueno Como en mi casa iban músicos Nada, siempre había algo para escuchar Algo para tocar En un momento de mi vida Llegué a pensar De manera tan inocente Que todo el mundo Tocaba algún instrumento Porque todos Los que iban a casa eran músicos Entonces pensaba Venía alguien que no tocaba Y le preguntaba ¿Y usted qué toca? Y me dice, no, yo no toco nada Yo soy carnicero Yo soy albañito Claro, toda la gente Era música para vos Claro Qué linda, ¿no? Pero no Después dije, no, claro Hay más gente en este mundo Hay gente que no es música Claro Qué desilusión, ¿no? Claro En realidad, bueno Como bienvenido al manto de realidad Nahuel, ¿viste? Porque estaba como sumergido En la música Demasiado Pero además estuviste en un coro Con tu mamá Sí Esa historia fue hermosa Participamos de un coro En la parroquia Santa Lucía En Varela Donde, bueno Mi madre empezó a Armar las canciones Y, bueno Me llamaba a mí Para que la ayude A armar las voces Y, bueno Nos juntábamos en grupitos De, no sé De 10, 15 chicos Y cada grupo Tenía que hacer una voz Eran dos grupos Y ahí armábamos las canciones Y cantábamos en las misas Eran muy lindos Bueno, eran otro tipo de músicos Pero músicos al fin también Sí Los que cantaban Claro Rodeado de músicos el pibe El pibe iba al coro A la iglesia Siempre hacía música Siempre hacía música No hacía otra cosa No, no ¿Y cómo hiciste para aprender música? Más allá de tu facilidad Mira Sabés que me ayudó mucho El contacto con músicos En un momento Sentía que Lo que mis viejos me dieron Llegó hasta un punto Porque, claro Ellos se dedican a otra cosa Bueno Mi madre Hace un montón de cosas Estudia Bueno Ahora trabaja Mi viejo Es director de un colegio Es maestro Entonces Con el tiempo que ellos tenían Me ayudaban con Cosas básicas Pero hay un momento Donde yo quería Indagar más Y ahí es donde aparecieron Las figuras De músicos Estudiantes Que yo conozco De distintos lugares En La Plata Bueno En Bellas Artes Hay mucha gente Que viene de todo el país Y fui Conociendo distintos Amigos Y con ellos aprendí Lo que es La teoría musical Cómo se forman Cómo se forman los acordes Porque Cómo lees música Si es que lees Mirá Yo en realidad Música no leo Pero hay un sistema Pensé que era con las manos Sí, sí, claro En realidad Digamos Las personas ciegas Hay un sistema Que se llama Musicografía Que es Las partituras Que lee cualquier músico Nada más que en braille El tema es que yo No estudié Digamos Lo que es la música teórica Entonces todo lo que Yo tocaba Alguien lo podía leer Pero yo no tenía ni idea Simplemente lo escuchaba Y lo sacaba Claro Entonces ahí fue donde Empecé a preguntar ¿Y este acorde Cómo se llama? Si yo pongo este dedo acá Este dedo acá ¿Cómo es? Entonces Ahí Los músicos me fueron ayudando Y bueno Fue como que Ahí armé el caminito ¿No? Claro Con mucho tiempo Cuando saliste A trabajar de músico Entre comillas Saliste a la calle ¿Verdad? Sí ¿Con la guitarra? Sí Con la guitarra Y acapella Sí Sin micrófono ¿Sin nada? Sí Estaba con un banquito Y tenía ahí La funda de la guitarra Y bueno A veces me acompañaba Mi abuela A veces estaba solo ¿Dónde ibas? Iba a Florida Cerquita de Florida y la Valle Ahí donde está La galería Famosa Este Me ponía enfrente De la galería Usaba de eco ¿Viste? Porque como la galería Es grande Entonces cantaba Y se escuchaba Mi voz Que retumbaba Y me servía de rever Sin micrófono Era la única opción Sí Porque bueno En ese momento Digamos Era eso O no era nada ¿Y cómo te iba? Bien La verdad que muy bien Principalmente Lo más importante Era poder compartir La música con la gente Claro Después otra cosa Que me motivó mucho Fue la cuestión De poder tocar Para todas las clases sociales ¿Viste? Porque de repente En la calle Vos encontrás Turistas Encontrás Transegúntes Que están Están todo el tiempo En la calle Gente de oficinas Y gente Capaz Que vive en la calle Entonces Poder hacer una canción Para todos Para mí es muy fuerte ¿No? Y la gente Te hablaba Se acercaba Sí Sí Me decían muchas cosas De repente Alguien venía Y me decía A vos te quedaría bien Esta canción Fíjate Si la podés estudiar Me encantaría Escucharla por vos Yo vengo la semana Que viene Vuelvo Y a ver si te encuentro Y a veces venían ¿Viste? Y bueno Historias hermosas Conocí un par de amigos Ahí también ¿Tenías hits En la calle? ¿Alguna canción Que sabías Que la gente Se quedaba? Sí Bueno Por ejemplo Hay un tema Que se llama Malagueña ¿Viste? Que es medio Como malagueña ¿Viste? Y tenías que subir La voz fuerte Fuerte Y aguantar bastante Porque es como difícil Esa canción Y entonces la gente Ahí escuchaba Y viste Y se venía el aplauso Después por ejemplo Me acuerdo siempre Mi rutina en Florida Era arrancar Con dos canciones Que nunca las cambiaba Empezaba con un tema De Luciano Pereira Que se llama Sin testigos Y después seguía Con un tema De Marco Antonio Solí Que se llama Mi primavera ¿Dónde estará Mi primavera? Esas eran las dos primeras Y después Ahí iba Iba palpando Un poco el público Pero lo que yo me daba cuenta Es que cuando llegaba A la parte del folclore Había algo distinto Que pasaba No sé si me pasaba a mí O le pasaba a la gente Y ahí fue donde dije Bueno El folclore Tiene que ser parte importante De mi camino Quizás te pasaba a vos Y lo podías transmitir Yo creo que es eso Yo creo que hay algo Que a uno le brota Más que en otros momentos ¿Qué te gustaba Del folclore? Lo escuchabas en la radio Y te gustaba Y después decidiste Que querías cantarlo Y después fuiste a la calle A cantarlo ¿Puedes distinguir? ¿Qué es lo que más te gustaba? ¿Algún ritmo en particular? ¿Las letras? Me gustaba El pais O sea Los paisajes que describían Las letras Me gustaba que las canciones Tenían un perfil Como de mucho compromiso Mucha seriedad De repente escuchar No sé A Mercedes Sosa Que elegía Canciones Muy muy profundas No sé Cantarle a No sé Cantar Eladia Blasquez Cantar María Elena Cantar Violeta Parra Víctor Jara Gente que decía mucho Decía mucho con sus letras Capaz que yo de chiquito No entendía algunas cosas Pero de más grande Fui como apreciando Que además de la música Y de la canción Y el ritmo Había un mensaje profundo Que yo capaz que no lo encontraba En otras canciones De otros estilos ¿Y cuándo te diste cuenta Que lo que Tu modo de expresarte Llegaba Mucha mucha gente Que no era solamente La gente en la calle Después de Cosquín Y sí Yo creo que Cosquín Fue como una puerta Muy grande Que se me abrió En el 2009 Cuando gano ese certamen Aparezco en la televisión Por primera vez Ahí lo conozco a Luis Salinas Guitarrista Que hoy es un amigazo Que bueno Yo en ese momento Lo admiraba tanto Y de pronto Tenerlo ahí al lado Y que él me hable Y decirme Cosas lindas Para mí fue impresionante Y ahí sentí que bueno Que realmente era Era serio Este camino Era importante Y que había que Que seguir descubriendo Que seguir aprendiendo Pero también había que Mantener los pies en la tierra Ser natural Y eso es lo que Trato de hacer hasta ahora ¿Cómo sería ser natural? Y no estar pensando Tanto en En el tema de Uy ojalá que me vaya bien Ojalá que llenemos el teatro Ojalá que Que la gente le guste Disfrutarlo Mira si no me gusta Mira si no le gusta Yo Trato más de disfrutarlo Y de De tomarlo como Como si estuviera En el patio de casa Pero bueno Con mucha más responsabilidad Bueno Mientras tanto Además de la música No sé que más había Lo que sí había Era el desarrollo De los otros Cuatro sentidos Como suele pasar Con quienes no pueden ver Que supongo Que te pintó Un mundo Muy intenso En algunos aspectos ¿No? Sí Totalmente Bueno El mundo de El mundo de los aromas El mundo de De los sabores El mundo de De la imaginación ¿Viste? Claro Que capaz que no No entra como un sentido más Pero sí Porque Todos podemos imaginarnos cosas Y a mí me divertía mucho Imaginarme cosas Que nunca vi Por ejemplo Paisajes Paisajes Cerros Montañas Cuando yo escuchaba Las letras No sé El cerro de los siete Colores Que estaba en Purmamarca Jujuy Yo decía ¿Cómo serán esos siete colores? ¿Cómo se verán? Entonces Jugaba con la imaginación Y recuerdo Que cuando fui a Jujuy La primera vez Fuimos al cerro Y Y bueno Trataba de De disfrutarlo A mi manera Digamos Eso que disfruta Las personas Cuando van Y ven ese cerro Porque vos no dejaste De hacer nada Esto que contás Del cerro de los siete colores Lo podemos Es un ejemplo De por ejemplo Haber ido a la cancha Escuché que fuiste a la cancha A ver A ver los partidos No se dice A sentir el partido ¿Cómo sería? Que por ejemplo Si vos escuchás Un relato en la tele Primero que por ahí No le prestás tanta atención Porque estás más Concentrado en la imagen Y después que los relatos De tele Son más espaciados ¿No? Nombran el jugador Y Y pasan unos segundos Que vos ves Lo que está haciendo En la radio Es todo La lleva por la derecha Mira el panorama Está mirando Uno que está picando Por el otro lado Entonces Todo eso Es hermoso Imaginármelo Y en la cancha Con el sonido Además De los hinchas De los hinchas La energía Yo siempre disfruto De cuando No sé La pelota está llegando Al área Yo lo escucho por la radio Entonces Me doy cuenta Que hay medio Como peligro de gol Y cuando está llegando La pelota al área Me gusta apagar la radio Entonces Dejarme llevar Por lo que va a venir Entonces Ahí la gente Como que se empieza A expresar Dale Pegale Pegale Uh La tiró afuera Uh Qué golazo Y entonces Todo eso Me llega Y disfruto Claro ¿Y estuviste en los partos De tus hijos? En los dos Con Mateo No pude entrar Digamos A la sala De parto Pero estuve ahí Al lado Y con Almita Sí Con Almita Estuve ahí Con mi compañera Con mi mujer Y fue Uy ¿Qué te puedo decir De los hijos? ¿No? Lo más hermoso Del mundo Claro Pero aparte Hiciste lo que hacen Todos los papás Que darle la mano Supongo Apoyarla Acompañarla Todo Todo La verdad que Sobre todo con Alma Que fue la La hija menor Es la hija menor Justo volví a de Cosquín Así que gracias a Dios Me esperaron Tanto Mayra Mi mujer Como Alma Me esperaron Para Para que nazca Y Fue muy emotivo Mientras Estaba por nacer Estaba de la mano De ella Y cuando nace Escuchar ese llanto Sentir ese Perfumito A bebé Es realmente Muy emotivo Muy emotivo Yo creo que Lloraba más que ellos Yo estaba más emocionado Que Los propios bebés Es muy fuerte Es muy fuerte Muy fuerte La verdad que En ese sentido La verdad que Que yo Admiro mucho Y Y realmente Me imagino Lo que debe sentir La mujer Cuando Cuando está por dar a luz Y siento que es Es un privilegio Que tienen Las mujeres De De llevar adelante Un Un embarazo De sentir Que el bebé crece También sentimos dolor En ese momento Pero claramente 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 Pero nada Es increíble Lo que se debe sentir Bueno No te perdiste nada Decía Que eso es clave ¿No? Si No te perdés nada Vivís todas las experiencias Digo Nada te limita No Yo la verdad que Amo lo que Lo que hago Lo que soy Lo que tengo Lo que no tengo Y Y soy un agradecido Porque La verdad que Que siempre yo pensé En las cosas Que sí podía hacer Porque para mí No tenía tanto sentido No sé Pensar en lo que no podía hacer Porque era como Como atraer Esa Esa energía ¿No? De angustia Entonces Siempre Desde el principio ¿No? Pensé En las cosas buenas En las cosas importantes En las cosas valiosas Y Bueno nada Tuve también unos padres Que Que me dieron mucha libertad También ¿No? Que eso creo que es clave ¿No? Fundamental Y esto Toda esa combinación Fue Espectacular ¿No? Aprendí Y tendría que dar Algunos seminarios Porque viste que la gente No suele ver lo bueno No suele ver todo lo que tiene a mano Suele ver la falta ¿Sabés que sí? Sí Pero yo Mirá Yo creo que La música Si hay algo que tiene Es que transforma Todo lo que vos sentís Entonces Capaz que Un Un fastidio Un enojo Una tristeza O una melancolía Después se vuelve canción ¿No? O después se vuelve Un sonido O una sensación Y entonces Esa melancolía Pasa a otro plano Que es El desahogo El sacarlo afuera Y a veces Yo no tengo Palabras para decirte Mirá María Laura Hoy estoy Triste Porque No sé Por algo Pero capaz que yo te canto una canción Y vos Percibís eso que me pasa Por eso digo que la música Es magia Yo creo que tenés El mejor trabajo Porque Imagínate Hay gente que trabaja De alguna Algo rutinario Quizás aburrido Vos trabajás con la expresión Nada menos ¿No? Sabés que sí Yo lo Lo valoro muchísimo a eso Y lo agradezco Y en poco tiempo Te hiciste amigos importantes ¿Eh? Sí Ahora vas a sacar Estás sacando una canción Regresa con Luciano Pereira Y vos cantabas sus canciones Totalmente Totalmente Cuando te contaba eso Me acordaba de Luciano Y bueno Poder admirarlo de chico Y estar cerquita de grande Bueno Imagínate todo lo que significa ¿No? Además te vi con Abel Pinto Es que Abel Bueno como telonero de Ricky Martin Con Salinas nombraste vos Con los grandes Sí Estás cerca Sabés que De todos los artistas Que me Me tocó compartir Me acuerdo de muchos Pero siempre me acuerdo De Lali Porque cuando ella me invita a Luna Hace un par de años atrás Le mando un beso a Lali Fue muy lindo Porque yo nunca había estado En un lugar donde había Un público capaz Más joven Más juvenil Había Adolescentes ¿No? Chicos Que la seguían Y entonces Era Era grito ¿Viste? ¡Ah! Todo el tiempo ¿Viste? ¡Lali! ¿Viste? Y las canciones Que canta ella Era terrible Porque Todos las cantaban Pero Desde las entrañas Entonces era Escuchar a Lali Escucharme a mí Pero más Escuchar al público Y todo eso A mí me conmovió ¿No? Hablando de la vida No sé quién se fijó primero Si ella en vos O vos en ella Quiero hablar de Mayra De tu mujer Que sé que la encaraste Y que la invitaste A tomar mate Sin éxito A las 2 de la mañana En el parque 9 de Julio De Tucumán Porque no sabía Dónde invitarla ¿Viste? Que es ubicado A las 2 de la mañana Pero pasa que al otro día Me iba a las 10 No tengo otra opción ¿Y cómo fue? ¿Qué le dijiste? ¿Te acordás? Y me acuerdo que Fue muy Todo muy respetuoso Fue muy Como que Elegante De ambos lugares Porque De ambos lados Porque Se notaba que había Una linda conexión Yo la conocí Trabajando Y bueno Me acuerdo que Que ella me empezó A acompañar A las notas De prensa Claro Y entonces En el camino Uno habla ¿No? Pregunta cosas Y en esas charlas Se iban dando Como estos Estos diálogos Tan lindos Pero en un momento Yo me acuerdo Que uno de mis asistentes Tenía su número Entonces yo me acuerdo Que le quería escribir Pero tampoco Tampoco quería Aparecer de una Hola Soy Nahuel Entonces le dije A mi amigo Si le podía Preguntar La posibilidad De pasarme Su número Entonces fue Todo muy lindo Porque mi amigo Pregunta Nahuel Si le puedo Pasar tu número Sí, sí Que me escriba Entonces ahí le escribí Pero fue todo lindo Porque estuvo Como esa introducción Y bueno Después ella vino A Buenos Aires A visitarme Y a partir de ahí Empezó toda la historia Ese día El día de Tucumán ¿Lograste tomar Tomar mate con ella? No No porque Bueno nada Me dijo Me dijo A modo de broma Si vamos al parque A las 2 de la mañana Está muy complicado Peligroso ¿No? Peligroso ¿Viste? Así que No Mejor Desistimos Y quedó Las ganas Para el próximo momento ¿Y lo siguiente Fue en Buenos Aires? Sí Justo yo tocaba En un lugar Acá en Buenos Aires Y Ella viajó Para escucharme Y bueno A partir de ahí Se dio toda la historia ¿No? Una historia hermosa Con Con muchas emociones Con muchísimo amor Y bueno Después llegó La familia Los hijos Así que estoy Muy agradecido A ella Y fue como Un amor mutuo De arranque ¿No? Creo que Los dos Sentíamos Algo parecido Como que los dos Nos sentíamos bien Y eso fue hermoso Bueno Eso es el amor Sí Sí Total Es así ¿No? Es simultáneo En general En general Sí Me reí mucho Me reí mucho Cuando leí Que le habías dicho Medio en broma Que fue un amor A primera vista Sí Esto es un amor A primera vista Al principio Ni se reía Ahora Ya se ríe De cualquier cosa Pero Era como Un amor negro ¿No? Sí Yo soy así Yo soy muy de Muy de Dar esos tipos De bromas Porque me gusta Descontracturar Si hay algo Que por ahí Tenemos No todos Pero A veces nos toca Esto de Por ahí No saber Cómo tratar A una persona En este caso Que no ve O alguien Que tenga Alguna otra condición Entonces Uno a veces Se No sé Se cohibe Capaz que No conoce Algunas cosas Del trato Entonces yo Lo que digo ahí Es Estaría recopado Que seamos Naturales En ese momento Y entonces Para mí Una forma De descontracturar Es esa Voy al baño De alguna casa Y en broma Le digo Che Se te quemó La lamparita Entonces Pero cómo Me dice Te estoy cargando Y así Muy divertido Lo mío No Está buenísimo Te vi Un par de veces Cantando con tu hijo Tu hijo Mateo Lo más natural Sí Cantando juntos Sí Mateo es un Aluz Es un No sé Es como La extensión De mi alma Él y Almita Los dos Es tremendo Cuando Cuando llego De gira Llegan los dos Y no sé A quién Saluda primero Porque es un amor Tan grande Por cada uno No es el mismo amor Es un amor Distinto Pero Pero con el mismo Sentimiento No sé No puedo elegir Uno u otro Pero sí sé Que son amores distintos ¿Por qué? Porque con Mateo Tengo un diálogo Más como de No sé Mateo me hace Recordar mucho A mí cuando era chiquito Por sus arranques Por sus locuras Sus preguntas Entonces Es como ver A mí de chiquito Pero Cuando sé Que Cuando me acuerdo Que es mi hijo Es una debilidad Y con Alma Me pasa que Siento que Es como Como de cristal Como frágil No sé Una bebé No sé Y sí Es una bebé La cuido La cuido No sé Mucho No le pasa nada ¿Viste? Y Es tremendo Es tremendo Todo lo que generan Los hijos ¿No? Pero ¿Se pueden Tener los mismos Juegos compartidos? Sí Sí Se puede Se puede Obviamente Que uno va aprendiendo ¿No? Con el tiempo A poder Relacionar ¿No? Relacionar Y tener distintas Actividades Que involucran A los dos Eh La música Es una Por ejemplo Claro Porque por ejemplo Mateo Capacayota Más grande Entonces Digamos Está más grande Y entonces Por ahí Tiene No sé Hace más preguntas Le gusta Inventar letras Y al Mita Le gusta Tocar la guitarra ¿No? Le pega con las manos Pero bueno La música Lo llama A los dos ¿No? Y además Todos son músicos En el mundo ¿Viste? Son todos músicos En el mundo Todo el mundo Eh Resulta que Nahuel Saben todos Es la Bueno Es el autor De infinidad De canciones Lindísimas Pero hay una Con la que ya pasó A la fama Permanente Que es Universo Paralelo Que cantamos todos Sabemos todos De memoria Tiene una reversión Nos gusta la versión De Nahuel La reversión De la conga Es como un himno Es como un himno Es como un himno Es una canción Que está siempre Y me va a acompañar Por el resto de mi vida Pero ahí subiste Un nivel superior Si Ahí La verdad que Que la gente fue ¿No? El público Y ustedes Fueron los que Me hicieron Dar este paso Y estoy agradecido Por eso Y a los chicos De la conga También Porque La versión que hicieron Los chicos Le dio como otro aire Al tema ¿No? Una canción Que por ahí Transmitía nostalgia Melancolía Un amor no correspondido Lo que significa El no poder decir Que uno quiere a alguien Todo eso Se transformó En En gritarlo ¿No? En sacarlo de adentro Con las entrañas Cuando lo Cuando escuchabas El ritmo cuarteto Bailabas la canción Y Y era otra cosa Es otra cosa Si escuchás en cuarteto Te pones a bailar Si Si escuchás tu versión Te pones a llorar De emoción Por lo menos Sí Yo me emociono Cada vez que la escucho Sí Vos sabés que A mí me pasa lo mismo Me pasa que Que siempre Hay algo distinto Para transmitir Porque uno No está igual Hoy que mañana Que pasado Y sobre todo El que no está igual Es el que está escuchando Porque además No es solo la letra Vos marcaste recién la letra Pero La música Es increíble Mi modo de cantar Que tenés Es increíble Es muy potente Sí 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 Obviamente que La combinación La melodía La introducción Todo eso Pensaba en tus papás Cuando Cuando vos eras chiquito Y dijeron Mirá Se va a dedicar a la música Es lo que más le gusta Va hacia la música Toca todo Y dieron ese talento ¿No? Sí Mis viejos Yo creo que Nunca imaginaron Todo esto Ellos en realidad Lo que Ellos saben siempre Es que Mi sueño Más grande No era Hacer una carrera ¿Ah no? Mi sueño Más grande Era Tener una familia Y yo eso Si vos Ves notas mías De hace 10 años Que recién empezaba Con la música Que todavía no No tenía disco Yo hablaba de la familia Y Y bueno Y después Llegó la música Y Y pasaron un montón De cosas Y Y encima Llegó la familia Entonces Es como Demasiado ¿No? Y lo más importante Es que Que ese Nahuel De hace tantos años Que vivía en Varela Cada vez que vuelvo Al barrio Es el mismo Saluda a los vecinos Hablamos con todo el mundo Y No sé Vamos a comprar El mercado Es Che ¿Y dónde vas ahora? ¿Dónde girás? ¿Dónde volver? Y así Nahuel no puede ser tan bueno Tenés que tener un lado Que quiero conocer De defectos Sí De Tengo un montón Tengo un montón ¿Sí? Y por ejemplo Me cuesta despertarme Viste A la mañana Soy medio Medio remolón Viste Excepto cuando Cuando hay algo Que ya sé que tengo No sé Nota a las 8 de la mañana Bueno Yo ya me dormí con el chip Viste Igual no es un gran defecto O sea remolón No, no Peor es ser malhumorado Ponele Que quizás tenés tus momentos También Soy ¿Sabés qué? Muy ansioso Y cuando Cuando Quiero algo Me pongo re hincha Hasta que lo logro No sé Che Salió Por ejemplo Me gustan mucho No sé Los perfumes Por ejemplo Entonces Che Ahí escuché Que salió un perfume Que está buenísimo Que tiene un montón De aroma Y hasta que No lo puedo tener Obviamente Primero pienso Che A ver Lo puedo comprar Estoy en condiciones Sí Punto Ahí empieza el operativo ¿Vos lo tenés? ¿Vos lo tenés? Che ¿Vos lo tenés? Son las 12 de la noche Fijate si mañana Me lo puedo conseguir Y están durmiendo los chicos ¿Viste? Y mi mujer Shhh Así Hablaste varias veces De los olores De los perfumes De los aromas Nunca de comida hablaste ¿No? Ese sentido No está acá presente No No soy capaz Tan Abierto Con las comidas Soy Un poco más Sencillito ¿No? Me gustan las cosas Más básicas No me gustan Los condimentos Por ejemplo A mí tampoco La mayo Ah mirá Mirá vos Es raro encontrar Alguien Es raro Sí, sí A veces por ejemplo Se sorprendían Porque cuando pido No sé Una hamburguesa La pido con Con el queso Y la carne Y entonces Los tipos me dicen Y lechuga Tomate Huevo Jamón ¿Qué onda? Dice ¿Quién te enseñó A comer? Me dijo Una de uno Nada Tranquilo Es que no sos rockero Claro Claro Bueno Pero por ejemplo El asado El ritual del asado Siempre lo hablamos Con mi viejo Porque él es un re asador El asado Te pone más feliz El olor asado Cuando sentís la brasa Llegás a un lugar Y sentís la parrilla Te vas ahí Al lado del humo Y no sé Yo siento Que soy un poco más feliz No sé por qué Será porque El ritual De hacer el asado De charlar De tomar algo Es como el mate Pero en otra dimensión Me encanta eso El asado Te pone más feliz Bueno Los vegetarianos No me estarán diciendo Lo mismo Pero bueno Pero es verdad ¿Perduras asadas? No El asado Te pone más feliz Totalmente Sí Sí Es verdad Es cierto Nahuel Muchas gracias Por todo este rato De conversación Fue un placer Conocerte Un placer muy grande Para mí Estar acá con vos Y bueno Nada Que decirte Que yo te admiro Hace mucho Y yo te felicito También te admiro Hace mucho Te escucho Y te disfruto Y me informé Tanto Me sigo informando Y hoy encima Con esta charla hermosa Así que Sos un amor Igual quiero conocer Algún defecto Ya La próxima nota Te cuento Todos mis defectos Gracias Chao Gracias